Música Bienvenidos a todos a los Prundos Paralelos Hoy os vamos a presentar uno de los programas más interesados para toda la gente Y es que los jueves a las 8 y cuarto, como habéis venido vosotros y la gente que estáis en la televisión Os vamos a presentar unos conflictos en los que os vamos a estar representando Cómo podemos arreglarlo con esta invitada Por favor, el primero que quiera, por favor, que pase Perfecto Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Vale Sigue, por favor Mi conflicto es que cuando robo bancos me sale todo mal Bueno, eso está un poco mal, pero no sé cómo podemos... Por eso ¿Es eso? Bueno, sí Muy bien El otro día Sí Entré a robar un banco con un gato en la mano y una pistola Muy bien ¿Y después despertaste? No Y dije, arriba las manos o aprieto el gatillo Muy bien Pues mira, eh... ¿Has acabado ya? Es que no sabía que gatillo aprieta Muy bien, venga Eh, por favor ¿Cómo os arreglaréis esto? ¡Honda! Mira, yo te tengo un consejo para ti Bueno, más que un consejo es una reflexión Tú estás perdido en la vida ¿Y yo? Sí Y la solución para tu problema es que te tienes que encontrar No sé, cómprate un mapa o algo, pero de verdad, eh Bueno, muy bien ¿Te has servido de algo? Muchísimo Venga, pues el siguiente Por favor Vale, bienvenido El siguiente concursante que pase, por favor Este mismo, venga Este ya vemos que está un poco peor Muy bien Buenas, ¿cómo estás? Ey, ¿qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Te lo acabo de decir, muy bien Por favor, comenta cuál es tu conflicto Bueno Yo más que un conflicto diría una bendición de la naturaleza Tengo el don de ver auras Muy bien Voy a observar su aura Por favor Por favor, está aquí el público, por favor Podría comentar, este es el conflicto ¿Cuántas auras veo por aquí? Y esto sería todo Aparte también Las puedo purificar Muy bien Si son impuras Por favor, el contacto físico mejor no lo hago Por favor ¿Cómo podemos arreglar esto? Hola, guapo Ey, hola Hola ¿Y cómo ves mi aura? Es una aura Grande Huele a fresa Oh Qué bonito Pero es sin apura Perdona Como muchas de las auras Ah, no Mira Yo lo que creo es que eres un timador, ¿vale? No, sí Porque, ¿sabes qué pasa? Que No puedes hacer eso Es muy bonito Es muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero Te estás llevando el dinero de la gente Ey, 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 ey No diga eso No diga eso No me toques Por favor, el contacto físico Sí, pero me han dicho que soy impura ¿Y yo? Mucha gente Muy bien, por favor Tiene la aura impura Muy bien, pasamos con el siguiente Gracias Por favor, vale Por favor, sí, sí, gracias Por favor Contacto físico no lo queremos Por favor, por favor Que alguien me ayude Es tú que te vas a ir Esto es un ensenado Bueno, no ha pasado nada Seguimos como si no hubiese pasado nada Y ya está Eh, ¿qué pasa el siguiente? Por favor, un aplauso Puedes salvar si quieres Eh, ¿empiezo? Sí, claro Eh, vale, pues Mi conflicto es que Bueno, desde hace un tiempo Sí Me pasa algo muy extraño Me tiemblan un poco las manos Tranquilo Eh, no es cada día Ni a un momento exacto Pero Algunos días Me duermo Me desmayo, no sé Y tardo como Dos semanas Tres en despertarme El máximo tiempo ha sido un mes Muy bien Y claro, preocupa mucho la gente Y tengo miedo de no despertar Y espero que me puedes ayudar ¿Ya está? No, yo no te voy a ayudar Te voy a ayudar ya Ah Muy bien Por favor ¿Me ayudas, papá? Sí Hola Hola Bueno, buenas tardes Eh, yo creo que la solución está clara, ¿no? En este caso Mira, tú te compras un colchón, ¿no? Y coges una cuerda y te lo hagas Y entonces, claro, no va a evitar que te desmayes Pero al menos no te vas a matar ¿Cómo para amortiguar la caída? Claro ¿Ves qué lista soy? Ahora Que te vaya bien, ¿eh, guapo? Perfecto ¿Te has servido de algo? Bueno, no sé Bueno Si no te has servido de nada, tampoco Vale Espero que te haya servido Y si no te has servido, pues a la siguiente, ¿no? ¿Me voy yo? Sí, estaría bien Por favor, que pase la siguiente persona Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? ¿Qué? Muy bien Vale, vale Bueno, mi conflicto básicamente es que literalmente cada vez que como un alimento Me vuelvo del color de ese alimento Ostras ¿Y hoy te has comido? No, hoy no he comido del momento Vale, vale Por eso estoy normal Pero literalmente cada vez que como hago, durante cinco minutos estoy en ese color Y claro, literalmente como algún plato que tiene, tipo, muchísimos colores Y vais con una bola y discutir con esa vez Eso es un problema Muchísimo Eso es un problema, vale, pues vamos a intentar ayudarte porque... Sí, gracias Bueno Hola, guapa Hola Mira La solución es simple, ¿no? No coma Pero vamos a ver, ¿cómo que no coma? No me sueltes que me caigo Perdón, por favor Si no comes, podrás ser una persona normal ¿Y como más alimento? No te alimento Pero vamos a ver, vaya consejo más inútil, esto es una broma Perdona, no me sueltes a respetar Respecto a mí Pero me voy a morir si no como Es lo que había, lo siento Me está faltando el respeto Bueno, gracias A ver a ti Bueno, veo que no te has servido de mucho, ¿no? Porque las personas no pueden vivir sin comer Perdona, a mí no me hablas, ¿eh? Ah, vale, vale Bueno, pues, siéntese, ¿vale? Bueno, parece que me tengo que ir Bueno, me tengo que ir al premio del mejor concurso Así que, bueno, os voy a dejar con una sustitución No me puedo quitar esto, madre Eh, os voy a dejar con otra persona, ¿vale? Porque yo ya me tengo que ir ¿Vale? Vale Buenos días Bienvenidos a... Plundos Paraderos Bueno, aquí ya os han hecho la introducción Así que pasamos directamente a los concursantes Tenemos un concursante nuevo Bueno Y un anciano nuevo, sí ¿Hola? Sí, sí Un consejero Siéntese Bueno, pues... Demosle la bienvenida a... ¡Hola! Siguiente concursante... Ah... Eh, hola ¡Hola! Encantado Pues... Bueno, ¿cuál es su nombre? Kafka ¿Qué? Kafka 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 Bueno, pues... Kafka, eh... ¿Puedes empezar con tu conflicto? Eh, mi conflicto... Bueno, primero empecemos pues que... Escribo unas cuantas novelas ¡Ah, es escritor! Sí Continúa Y pues... Eh... Pues al escribir las novelas, pues cada vez que alguien las lee, una persona las lee, una de mis novelas, pues me convierto en una mosca Y pues no puedo hacer las cosas que hago habitualmente O sea, cuando yo me leí tu novela, tú te convertiste en mosca Sí Vale... O sea, que usted se llama Kaka Y se convierte en... Kafka Kafka Y se convierte en mosca Porque las moscas van a la caca Bueno, eh... Pues... Vamos a ver si te ayudan ¿No? Que te ayudan Exacto Nuestros consejeros Bueno, pues... Me presento Yo soy... Enrique, ¿vale? Sí Enrique Y... Y... Mi consejo es que... Que te dediques a Parchís Sí Parchís Sí Si la gente lee tus novelas... Te conviertes en mosca, ¿no? Pero si no las lee, no te conviertes en mosca Es que... Es que... Hasta tu nombre da mal, tiendas Lo siento, eh Kaka Bueno, pues... Bueno... No... Te acabo ¿Por qué? Porque... Me gusta escribir novelas Ya, pero... Bueno, Kafka no siempre se puede hacer lo que te gusta ¿Le ha servido el consejo, señor? Kaka... Kafka Pues... ¡Ya puede sentarse! Bueno, pues ahora le damos la bienvenida a un nuevo concursante ¡A un nuevo concursante! ¡Hola! ¡Hola! Encantado ¿Cómo se llama? Heidi Heidi ¿Como la de la serie? ¿La de las montañas? ¿Esa? ¿No lo conoces? Con su hermano, ¿no? Sí, el... Pedro... Pedro, sí Pedro, era Pedro Tú, 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 empieza, empieza, empieza Vale, bueno, os voy a contar mi conflicto Y cada vez que cuando me voy a levantar, voy a hacer mi aseo Pero... De repente, me sale este pelo y... Este pelo Este pelo Este pelo Que es rosa Como las flores de las montañas De Heidi A mí no me da tiempo Eh, no, no, no No, no me está morriendo esto Así que con ella puedo dar la peli compleja ya Eh, no No te vayas A ver, pero, eh ¿Te puedo pedir un favor? Sí Pero siga Si puedes, mañana, tráete a tu hermano Pedro Que traerá muchos... ¿Pero qué Pedro? Vale, bueno, vale Continúa, continúa Quiero que alguien me diga, bueno Un consejo para... Sí, continúa Bueno, pues... No voy a hablar más Vale, vamos a ver que te den algún consejo Hola, guapa Mira, yo creo que lo que tú tienes que hacer es... Aceptarte a ti misma Y... Que te dé igual lo que digan las personas Porque sí que es verdad que es un poco feo tu pelo Pero... No pasa nada porque tienes que amarte a ti misma Fíjala ¿Sabes? Entonces... Simple leave Con tu pelo mucho ¿Eh? Gracias Bueno, ¿te ha servido el consejo? Bueno, sí, lo intentaré ¿Lo intentaré? Vale ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Siguiente señor ¿Cómo está todo? Bueno Bien ¿Está bien? Sí A ver... A ver... Bueno... Vamos con... ¿Alguien? Nuestro siguiente concursante Venga, no tengáis miedo Vamos Va, pues tú Tú Ah, perdona Hoy hay un momento de baño, ¿eh? Ayúdame, por favor Ah, pues... Sí, a ver... Eh, bueno, no, 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 seguimos, seguimos A ver... Eh... La... Bueno... ¿Cómo se llama? Me llamo Daniel Y... Mi problema principalmente es que Cuando... Me río, digo la verdad sobre... Esa persona ¿Cómo que la verdad? O sea... Por ejemplo, de ti voy a decir bastantes cosas Y sobre ti también Bueno, pero buenas Sí, pero... O sea... No hagáis bromas porque entonces... Claro, sí No quiero insultar Vale, vale, vale ¿Y por qué la... La máscara? Para que no sepáis que me estés bien Vale Por favor... No... Vale, entonces... Tu... Conflicto es que... Cuando te ríes dices la verdad sobre la persona Sí Bueno, pues esto... No me está haciendo gracia, por favor No, 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 no ¿Podéis parar? Sí Esto tiene fácil solución, seguro Tenemos ahí... A una persona que... Te ayuda, vamos Le voy a dar un consejo de 10 Ya verá Bueno, antes no ha servido tanto Hola Hola ¡Para! Por favor Vení Para, por favor No te ríes, no te ríes, no te ríes ¿Pero esto qué? ¿Vas a la granja o qué pasa, tío? No te da vergüenza Por tu culpa, ¿qué haces, tío? Déjame en paz Ponte la máscara, ponte... Ponte la máscara Míratela ¿Qué? Míratela No me la voy a quitar, que me hace gracia Bueno... Sí, sí, sí No, no siento, no siento Denle el consejo Sigue, sigue diciendo Sigue diciendo Ok Criticándome No, ya no me hace gracia Por favor, va, dime el consejo Vale, vale, vale Tapese la cara con cinta de silversito ¿Eso de qué me sirve? Me voy a seguir riendo ¿Y? Simplemente no se va a escuchar Pero el aire no sale Oye, esto es una broma No, 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 no Piénsalo, eh Piénsalo, eh Piénsalo que te puede servir No, yo me voy Me voy Es útil, de verdad, señor Escuche un momento un consejo Así no podrás criticar a la gente cuando... Claro, no te escuchará No te escuchará Es interesante, no puede abrir la boca Claro O sea, ahora es el consejo que está bien Claro, claro Pero tendré que poner... Sí Gracias, bueno Venga, pues... Entonces le ha gustado el consejo Gracias Me puede soltar ¿Le ha gustado el consejo? Sí, sí, al final me ha gustado Perfecto Bueno, pues... Creo que solo queda... Queda una ¿No? Bueno, pues démosle una fuerte... ¡Démosle a nuestro último concursante! Hola 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 ¿Cómo se llama? Mara Mara Sí Vale Bueno, explica tu conflicto Explique su conflicto Vale, pues mi conflicto es que... Bueno... A mí me encantan las plantas Las plantas Las plantas Entonces, pues nada Yo... Tengo un jardín en mi casa Y... Tengo las plantas, las riego y tal Sí Pero, ¿qué es lo que me pasa? Que si me cae una gota de agua... Este pelazo que veis... Se transforma en hierba Cuando te toca el agua Sí Como las sirenas, pero con el pelo Como las sirenas, pero con el pelo Eso me pasó... Eso me pasó porque... Bueno, yo me fui de viaje a Japón Y un zagal me regaló una planta ¿Y tú qué haces adoptando la planta? Pues yo que sé, la planta era muy bonica Y me pasó a partir de ahí Jum, jum, jum Así que nada Y cuando me pasa esto... Y yo... Tu pelo es... Es... Plantas... Si te pasara a ti, tanta gracia notaría Ya te lo digo yo Bueno, ¿y qué haces para que no se vea? ¿Qué haces? No entiendo Pues... o me tapo el pelo O me pongo una peluca O no salgo de casa Porque... Bueno, esto... A los dos días ha pasado Pero igualmente, qué vergüenza Ya... Bueno... Pues para eso tenemos a nuestro... Consejero Que le va a aconsejar Es el último, ¿eh? Hazme bien Hágalo bien Sí, sí... Lo intento, lo intento No tenga vergüenza, señora No tenga vergüenza, sal a la calle Si es muy natural la hierba ¿Y qué dices? Yo cada día voy al campo y lo veo Ya, pero que te salga de la cabeza Eso sí que no es normal Ya, pero... Pero es natural La hierba... Hombre, eso sí... Es muy buena, ¿eh? Pero que te salga del pelo Que el pelo se te convierta en hierba Sí, sí... Eso no es nada normal Sí... Es muy normal Pues será para la gente de campo Porque, hijo... Vale, vale Bueno... Gracias Bueno, pues... ¿Le ha servido el consejo? La verdad es que no Yo diría que sí Yo diría que sí, sí Pues muchas gracias Porque ya le ha servido nuestro consejo Bueno, pues... Hasta aquí el programa de hoy Así que... Hasta aquí el programa de hoy Espérate un momento No... Hola... Es que... No, pero... ¿Quién te ha dejado entrar? No, yo... Es que... Perdón... Mira... Mira... Yo soy una concursante Pero es que mi avión se ha perdido Es perdido... Y... Ya ha llegado tarde Sí... Y lo siento mucho Lo siento... Espera, espera... Pues, señoras y señores Tendremos... Un último concursante Esto no tiene fin Muchas gracias, guapo Mira... Yo... Tengo... Pues... Este conflicto, ¿no? Que es que... Pues cada vez que yo bostezo Pues hago el sonido de una barraca, ¿no? Una barraca A mí no me hace gracia No... Y entonces... Claro... Cada vez... Que yo por ejemplo Estoy en la biblioteca Que el ambiente es muy soñoliento, ¿no? Y entonces, claro... Yo hago... ¿Sabes? ¿Sabes? No... Y entonces... No... A mí no me hace gracia Porque yo... Paso una pregunta muy mala Muy mala... Y es que... A mí no me parece bien No... Y encima... Se están riendo de mí... Yo... No, no, no... Mira... Vamos a pasar a que te den algún consejo, ¿no? Vale... A ver si se entende algo, ¿no? Venga, va... Y... No se supone que estás aquí Nada... Venga, va... Que ahora sí que es el último Ah... Eso espero Hola... Hola... Al lado de mi campo Hay una granja, ¿vale? ¿Normal? Sí, claro... Y mi primo... Mi primo... Es el dueño de esa granja Es que... Y te pasa lo mismo que a ti Ah... Qué guay... No soy la única No... Mi primo también Ah... Sí... Se llama Roberto... Ah... Si quieres puedes... Hablar con él... Te paso luego su número... No, no, gracias... Es que... Yo... No... ¿Por qué no? Es que no me gusta la gente... ¿Por qué no? Ah... Eh... Pero... Pero... Piénsalo, eh... Es una buena opción... Que... Que Roberto... Es un experto... Vamos... Te juro... Que yo lo conozco... Perdona... Perdona... ¿Qué me acabas de decir? Perdona... Perdona... Dale el número y que... Que se lo piensen Un experto... Mira... A mí me parece que... Yo... Me llamo Laura, ¿vale? Tengo 53 años... Y esto... No me parece bien... Bueno, Paula... Pues... Me llamo Laura... Eh... Lo siento... Pero yo creo que es un muy buen consejo... Yo que tú me lo pensarías... Sí, sí... Bueno, pues Paula... Yo qué sé... Pues... Pues... Pues Laura... Siéntese... Gracias, eh... A ti... Esperemos que le haya servido... Tú... Tú también... Bueno, pues señoras y señores... Hasta aquí el programa de hoy... Y ahora... Definitivamente... Definitivamente... Recordad... Que nos vemos mañana... A la misma hora... ¡Hola! ¡Hola! Que nos vemos... o! ¿Mamá bien... ¿En serio?